31 Misterios del Hombre de Denisova ¿Tuvieron los seres humanos un ancestro tanto o más inteligente que el Homo sapiens? ¿Que desapareció mientras que esta fue la única especie del género que sobrevivió? Esa fascinante pregunta es la que se están formulando los paleoantropólogos en la medida que aparecen nuevas evidencias del Hombre de Denisova o Denisovanos, un homínido que convivió con los humanos modernos y se extinguió hace unos 50.000 años. Por ahora, las evidencias fósiles de los Denisovanos son tan recientes y escasas que apenas han permitido inferir unas pocas conclusiones sobre estos parientes antiguos de los seres humanos. Pero es posible que hayan estado dotados de una notable inteligencia y de una gran capacidad de adaptación a los entornos más diversos. Si no has escuchado sobre los Denisovanos, prepárate para sorprenderte con los misterios más asombrosos sobre estos homínidos incrustados en el árbol genealógico de la humanidad. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. ¿Quiénes eran los Denisovanos? Hace unos 100.000 años coexistían en el mundo varios grupos diferentes de homínidos, incluyendo los humanos modernos, los Denisovanos y los Neandertales. Las cuevas de Denisova son el nombre que reciben unas cavernas situadas en el macizo de Altai, cerca de la ciudad de Kjorni, Anui, en Siberia, Rusia. Recibieron su nombre de Denisova porque, en el siglo XVIII, fueron habitadas por un hervitaño llamado Denys, y después se perdieron en la historia hasta que, en la década de 1970, un equipo científico de la Rusia soviética encontró restos arqueológicos en el lugar. En el 2010 fueron hallados unos restos óseos cuyas pruebas de ADN determinaron que se trataba de una nueva especie o subespecie del género Homo. Los restos pertenecieron a una niña y la nueva especie o subespecie no tiene un nombre definitivo, pero se han utilizado preliminarmente, entre otros, Homo Denisoviensis y Homo Sapiens Altaiensis. En muchos sentidos, los denisovanos se parecían a los neandertales, pero en algunos rasgos se parecían a nosotros, y en otros eran únicos, señala Liran Carmel, investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Número 2. Desaparecieron hace 50.000 años. Un diente hallado en una caverna en una montaña en Laus, en el sudeste asoático, ha aclarado uno de los más grandes misterios científicos de los denisovanos, una rama de los homínidos, que desapareció hace 50.000 años, por lo que convivió con los humanos modernos, Homo Sapiens. El hallazgo se realizó en la cueva de La Cobra, llamada así por la abundancia de estas serpientes. Desde 2010, cuando se descubrieron por primera vez restos denisovanos en una cueva de Siberia, las pruebas de ADN han revelado que los misteriosos homínidos se encontraban entre los ancestros de la actual población del Pacífico y Australia. Sin embargo, los científicos no entendían cómo el hombre de Denisova, cuyos pocos restos se habían encontrado solamente en Siberia y el Tíbet, pudo cruzarse con el grupo de humanos que se expandió hacia el este desde África, a través del sudeste de Asia, antes de llegar a Australia, Nueva Guinea y otras islas del Pacífico. Número 3. Pruebas de ADN demostraron que los denisovanos son ancestros de las personas que hoy viven en Australia y el Pacífico, pero el hombre de Denisova solo se ha confirmado en Siberia y el Tíbet, como llegaron hasta Australia. El descubrimiento del molar de la niña la Oceana, reportado en mayo del año 2022 en la revista Nature Communications, pone a los denisovanos justo en el camino de los humanos modernos, que llegaron al sudeste asiático decenas de miles de años después. Por los registros genéticos se sabe que los denisovanos se mezclaron en Asia con los humanos modernos, que salieron de África hace más de 50.000 años. Estas mezclas entre el hombre de Denisova y el Homo sapiens se produjeron también en las islas del sudeste asiático, de camino a Australia. La paleoantropóloga de la Universidad de Nueva York, Shara Bailey, reconoció que algunas personas pueden preguntarse cómo un solo diente puede revelar tanto sobre su dueño paleolítico. Bailey apuntó que los dientes son estructuras complejas determinadas en gran medida por los genes, lo que los convierte en un rico tesoro de información sobre la evolución. 4. Tuvieron crías con Homo sapiens La presencia de los denisovanos en Laos muestra que se hallaban exactamente en el lugar en el que debían estar para aparearse con los humanos modernos y reproducirse. La doctora Laura Shackelford, paleoantropóloga de la Universidad de Illinois y coautora del estudio, señaló que en la medida en que se descubran nuevos fósiles denisovanos, en otros lugares, se seguirá aclarando el rompecabezas sobre el mestizaje de los diferentes homínidos. Benz Viola, paleoantropólogo de la Universidad de Toronto, que no participó en la investigación de Laos, señaló que el diente de la cueva de la cobra proporcionó varias pistas interesantes sobre los denisovanos. Estos muchachos pudieron lidiar con una extensa capa de nieve y temperaturas invernales muy bajas, pero al mismo tiempo con ambientes tropicales húmedos. Los denisovanos eran muy adaptables, probablemente más que los neandertales. Al final, eran más similares a los humanos modernos, concluyó Viola. 5. LOS DENISOVANOS ERAN CAPACES DE PENSAR AL MISMO NIVEL QUE EL HOMOSAPIENS Durante los últimos 12 años, la cueva siberiana de Denisova ha proporcionado algunos de los fósiles más fascinantes jamás encontrados. El ADN de estos restos data de decenas de miles de años y muestra que los denisovanos eran una rama distinta de la evolución humana, un linaje perdido. En algún momento desaparecieron, pero antes se cruzaron con los humanos modernos, y la gente de Asia y el Pacífico muestra fragmentos del ADN del hombre de Denisova. Desde el año 2013, la doctora Katerina Dauka, arqueóloga del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, en Alemania, y otros especialistas han estado creando una especie de historia de la cueva de Denisova, inventariando varias decenas de elementos que incluyen huesos, trozos de carbón y herramientas. Son precisamente estas herramientas las que han llevado a la fascinante teoría de que los denisovanos eran capaces de pensar por sí mismos, quizás a igual o mayor altura que el Homo sapiens de su tiempo. 6. SE ENCONTRARON HERRAMIENTAS DE PIEDRA HECHAS POR LOS DENISOVANOS HACE 287.000 AÑOS EN UNA CUEVA EN SIBERIA La línea de tiempo establecida en la cueva de Denisova muestra que los humanos la ocuparon durante quizás unos 300.000 años, y plantea indicios intrigantes sobre cómo los denisovanos pudieron haber sido capaces de tener un pensamiento sofisticado, al igual que sus congéneres modernos. Al contrastar las mutaciones del ADN encontrado, los especialistas han podido formular una mejor idea de cómo los neandertales y los denisovanos encajan en el árbol genealógico humano. Las principales evidencias de presencia humana en la cueva siberiana son herramientas de piedra simples, que datan de hace más de 287.000 años. Estos instrumentos manuales no informan de si los seres vivos que los utilizaron fueron neandertales o denisovanos. Sin embargo, no muestran el estilo característico de los neandertales, lo que sugiere que su creador fue el hombre de Denisova, lo que probaría que éste era inteligente. 7. BRAZALETE VERDE DE HACE 40.000 AÑOS HECHO POR DENISOVANOS Entre los objetos más notables de la cueva de Denisova está un brazalete verde hallado en 2008 por científicos rusos entre los restos humanos. La pulida pulsera de aspecto moderno fue hecha de clorita, un material constituido por varios minerales metamórficos, y su edad de más de 40.000 años la convierte en la más antigua jamás encontrada, según dijeron los especialistas rusos, que realizaron el descubrimiento. Imágenes del notable brazalete confeccionado por un joyero probablemente denisovano y que quizá perteneció a una princesa prehistórica fueron presentadas por primera vez en el año 2015. Los expertos que han examinado el brazalete coinciden en que se trata de un accesorio excepcionalmente raro para aquel tiempo y probablemente tenía un significado relevante para su portador o portadora, según reportó el diario The Siberian Times. Además, el nivel de experticia requerido para tallar la pieza lleva a especular sobre que los primeros humanos quizás hayan sido subestimados en su talento y tecnologías, y en que los denisovanos posiblemente fueron más hábiles que los neandertales y los homo sapiens antiguos. 8. El brazalete tiene un agujero hecho con un taladro La fuente de clorita más cercana se encuentra a 240 kilómetros, lo que sugiere que la pieza era importante en su momento y que posiblemente fue utilizada en ocasiones excepcionales. Otro hecho intrigante es que el brazalete presenta un agujero taladrado con alta precisión. Aparentemente, el antiguo artesano denisovano conocía técnicas que no se consideraban disponibles en el periodo paleolítico, como taladrar con una herramienta tipo escofina y esmerilar y pulir con pieles sometidas a algún grado de curtido. La pieza, que fue exhibida en Francia recientemente, tiene su hogar permanente en el Museo de Historia y Cultura de los Pueblos de Siberia y el lejano oriente en la ciudad de Novosibirsk. Irina Zalnikova, directora del museo, dijo Las habilidades de su creador fueron perfectas. Inicialmente pensamos que fue hecho por neandertales o humanos modernos, pero resultó que el maestro era denisovano. 9. Se encontró un fósil de una hija de un denisovano y una neandertal En 2018 fue encontrado en la cueva de Nisova un fragmento de hueso de 90.000 años de antigüedad y las pruebas de ADN demostraron que perteneció a una mujer cuya madre era neandertal y su padre denisovano. Se trató del primer híbrido neandertal denisovano en ser descubierto, lo que dio un nuevo enfoque a cómo era el mundo hace decenas de miles de años, con una diversidad humana mayor a la que se pensaba. Lo que hizo más notable el descubrimiento fue que los científicos no tuvieron que buscar demasiado tiempo para toparse con un híbrido. Hasta entonces habían descubierto solo 4 denisovanos y el quinto resultó ser un mestizo con neandertal de primera generación. Después de todo, los híbridos parece que no fueron tan raros. En 2015 se descubrieron los restos de un humano moderno que vivió hace 40.000 años, en lo que ahora es Rumania, cuyo tatarabuelo era neandertal. 10. ¿Por qué murieron los denisovanos? No existe certeza sobre cómo se extinguieron los denisovanos y es posible que nuestros propios antepasados, homo sapiens, los hayan exterminado. Ni siquiera hay seguridad desde hace cuánto se extinguieron y pruebas de ADN sugieren que, hasta hace 15.000 o 30.000 años, todavía sobrevivían en Nueva Guinea e islas circundantes. Sin embargo, sí es seguro que se aparearon con los humanos modernos y que ese mestizaje resultó beneficioso para algunas poblaciones de hoy. Por ejemplo, la variante del gen EPAS-1 que heredaron los sherpas y los tibetanos de los denisovanos les permite una mejor adaptación a las grandes altitudes y evitar la hipoxia, una condición en la que disminuye el suministro de oxígeno a los tejidos, incluyendo los cerebrales. Algunas poblaciones oceánicas poseen un sistema inmunológico codificado y reforzado por los genes adquiridos de los denisovanos. 11. ¿Por qué somos la única especie de humanos que queda viva? Hace dos millones de años, por las praderas africanas, deambulaban varias especies de aspecto humano, algunas muy particulares y otras con notables parecidos entre sí. El Homo sapiens apareció hace unos 200.000 años, cuando todavía sobrevivían varias especies del género Homo, porque fue esta especie la única que sobrevivió y las demás desaparecieron. Hace entre 30.000 y 50.000 años, aparte de los humanos modernos, existían al menos otros tres homínidos, los hombres de flores, de la isla Indonesia del mismo nombre, apodados hobbits, los denisovanos y los neandertales. Según parece mostrar la evidencia geológica, los hombres de flores habrían desaparecido por una gran erupción volcánica hace 18.000 años. No se sabe por qué desaparecieron los denisovanos. Sobre la desaparición de los neandertales africanos, la hipótesis más aceptada es que no supieron adaptarse al nuevo estilo de vida en la medida que los bosques de África se convirtieron en sabanas. Los humanos aprendieron a cazar una gran variedad de animales, tanto grandes como pequeños, incluyendo conejos y liebres. Los neandertales, por el contrario, no practicaron la caza menor y quedaron en desventaja. Número 12. Como los humanos modernos, los denisovanos eran muy flexibles. Hace aproximadamente 400.000 años, los denisovanos se separaron de los neandertales, cuando los primeros se desplazaron hacia el este de Asia y los segundos poblaron casi toda Europa. De los neandertales, los científicos han encontrado infinidad de restos, mientras que las evidencias del hombre de Denisova han sido muy esquivas. Todos los dientes y huesos hallados de los denisovanos hasta el año 2022 cabían en una bolsita de plástico de las utilizadas para llevar un sándwich, y todos provenían de solo dos lugares, la cueva siberiana y el Tíbet. El hallazgo del molar en Laos, si bien no obligó a utilizar una bolsa más grande para acumular los fósiles denisovanos, reveló el alcance sorprendentemente extenso que tuvo el hombre de Denisova, hasta heladas mesetas, y montañas tibetanas y siberianas hasta húmedas y calurosas zonas bajas del sudeste asiático. Me hace pensar en los similares que eran a nosotros. Somos increíblemente flexibles. Ese es el sello distintivo de los humanos modernos, dice Sheckleford. Número 13. Las montañas Anamitas son un tesoro de actividad humana en el pasado. El molar infantil femenino lausiano es el último gran descubrimiento fósil en las montañas Anamitas, una cordillera que se extiende por más de 1.100 kilómetros por Vietnam, Laos, y una pequeña región del noreste de Camboya. Su máxima elevación es el Phu Bia, la mayor cumbre de Laos, a 2.819 metros sobre el nivel del mar. La piedra caliza de un antiguo fondo marino ha sido tallada durante centenares de miles de años por los ríos cordilleranos, formando el sistema de cavernas que ahora serpentea a lo largo del macizo montañoso. Estos abruptos y remotos confines han demostrado ser lugares muy difíciles para trabajar. El terreno escarpado hace complicado encontrar lo que pueda haber sobrevivido, y los huesos se descomponen más rápidamente por la humedad y la caridez del clima. A pesar de ello, los hallazgos recientes en Laos han permitido documentar reactividad humana en la región durante decenas de miles de años, posibilitando el descubrimiento de algunos de los fósiles humanos más antiguos del sudeste asiático. Número 14. Los esfuerzos de Sheckelford y Fabrice Demeter vieron su primer gran fruto después de una década de trabajo en Laos. Buena parte de la investigación moderna y de los hallazgos en Laos se debe al influyente arqueólogo Tonksa, Zababong Kandi, un laociano fallecido en abril del año 2022, coautor del estudio sobre el diente de la Cueva de la Cobra y a cuya memoria se dedicó la investigación. Zayabong Kandi relocalizó lugares que habían sido explorados y abandonados desde la década de 1930, incluyendo la zona donde se encuentra la Cueva de la Cobra. Es realmente gracias a él que nuestro equipo ha podido trabajar en Laos, declaró Fabrice Demeter, paleoantropólogo del Centro de Geogenética de la Fundación Lundbeck Lundbeck de Copenhague, Dinamarca y coautor principal del estudio. Shekelford y Demeter llevan más de 10 años investigando en Laos después de asociarse con espeleólogos para orientarse por las empinadas escarpaduras y la intrincada red de cavernas. En 2018 escucharon sobre la Cueva de la Cobra. Número 15. La Cueva de la Cobra no es apta para mucha gente. La entrada de la Cueva de la Cobra se ubica en una pared rocosa a más de 33 metros de altura sobre un llano que la circunda. Tiene zonas tan estrechas que más que una caverna es un conducto en el que una persona de estatura promedio puede tocar el suelo, el techo y las dos paredes con sus pies, su cabeza y ambos brazos. No es recomendable para claustrofóbicos ni ofidiofóbicos. Trabajar en estas condiciones es uno de los sacrificios menos mencionados que hacen los científicos para adelantar sus investigaciones. Extraer los fósiles y otras evidencias de interés tampoco es fácil ya que se encuentran incrustados en la roca semejando a un pastel de frutas en el que un revoltijo de fragmentos pedregosos sustituye a la masa de harina. Atravesar la pared es como tratar de excavar un hormigón señala Sheckelford. Número 16. El diente de la cueva de la cobra fue encontrado por un geólogo en una exploración de reconocimiento. El complicado trabajo en la cueva de la cobra valió la pena desde el principio ya que los hallazgos sorprendentes no tardaron en llegar. El geólogo y espeleólogo Eric Sussoni realizó una visita de reconocimiento al interior de la caverna en diciembre del año 2018 antes del resto del equipo y recogió algo de material para mostrar a sus colegas. Según relata Sheckelford, Sussoni salió de la cueva justo cuando el equipo se disponía a almorzar y mostró sus hallazgos de roca y hueso sin mencionar en principio un diente. Demeter recuerda que el geólogo dijo como el que ha olvidado algo oh pero tengo algo aquí y sacó un diente inusual del bolsillo delantero de su camisa. Así fue entregada a manos expertas una de las piezas paleontológicas más importantes encontradas en los últimos años. Número 17 Un diente es como una especie de biblioteca del pasado. Casi de inmediato supimos que era un homínido de algún tipo pero no de un humano moderno señala Sheckelford. Por casi 10 años las únicas evidencias encontradas del hombre de Denísova fueron un hueso meñique algunos dientes y un trocito de cráneo provenientes de la cueva del sur de Siberia. En 2019 se produjo el sonado anuncio del hallazgo de una mandíbula denisovana en la meseta tibetana. Esta pieza hallada en la cueva de Bashir es conocida como la mandíbula Sheahe. El molar de Laos es solo un pequeño diente pero puede proporcionar bastante información para la comprensión de los denisovanos y de los homínidos en general. Los dientes son como una pequeña caja negra de la vida del individuo apunta Clemen Sanoli paleoantropólogo de la Universidad de Burdeos Francia y coautor principal del estudio. Los dientes proporcionan indicios de edad alimentación e incluso el clima del hábitat del individuo a través de su estructura interna su composición química, su forma y sus patrones de desgaste. Número 18 Se sabe que el diente de Laos perteneció a una niña por el nivel de desgaste y la falta de raíces. Por las formas de los dientes los investigadores pueden saber si pertenecieron a un humano moderno o a un pariente cercano desaparecido como un neandertal o un denisovano. El área de masticación del diente encontrado en la cueva de la cobra es bastante más rugosa que la de los homo sapiens y su cresta es parecida a la de los neandertales y denisovanos. Sin embargo, la estructura interna del molar y su forma general son similares a los de los dientes de la mandíbula de Shage encontrada en el Tíbet concluyéndose que perteneció a un denisovano. Se estima que formaba parte de la dentadura de una niña fallecida antes de la completa formación de sus dientes permanentes en un rango de edad de entre 3, 5 y 8.5 años debido a su nivel de desgaste superficial y a la ausencia de raíces. Número 19. En Laos, las proteínas pueden dar mucha información cuando el ADN se ha perdido. La niña del molar posiblemente llegó a la caverna poco antes o poco después que otros animales grandes como cerdos, rinocerontes y bóvidos antiguos cuyos restos se encontraron en las inmediaciones. En este caso, poco antes o poco después pueden significar algunos miles de años hacia atrás o hacia adelante. Con base en la antigüedad de estos fósiles de animales se ha estimado una edad para el diente de entre 131.000 y 164.000 años, después de estudiar la forma del diente mediante un escaneo con rayos X, los científicos tomaron muestras del esmalte para buscar proteínas. Las proteínas tienen una mayor probabilidad de supervivencia en el clima húmedo y cálido del sudeste asiático que las más delicadas hebras de ADN. Por la manera como están dispuestos los bloques de aminoácidos de los compuestos proteicos, los detectives de la ciencia obtienen pistas de los códigos genéticos asociados, aproximándose a la identidad del individuo al que perteneció la muestra analizada. 20. Las proteínas revelaron que el molar perteneció a un individuo del género Homo. El análisis de las proteínas preservadas en el molar de la cueva de la cobra reveló que éste perteneció a alguien del género Homo, descartando a un orangután y otros grandes simios. Las proteínas también indicaron la pertenencia del diente a una niña. Sin embargo, los científicos no hallaron las proteínas necesarias para ubicar el molar con total seguridad en la dentadura de un tipo específico del árbol genealógico homínido. Aunque el análisis no puede confirmar con absoluta certeza una identidad de Nisovana, otras evaluaciones futuras podrían verificarlo. No hay nada que nos impida buscar otras proteínas presentes en el esmalte, dijo Frido Belker, paleogenetista del Instituto Globe de la Universidad de Copenhague y coautor del estudio. Los métodos de extracción y análisis de los elementos constitutivos de los organismos mejoran cada día y Belker y sus colegas confían en que pronto el molar de la cueva de la cobra estará brindando más informaciones. Número 21. El molar debe ser preservado para futuras investigaciones. El equipo de Shickleford y Demeter minimizó la toma de muestras del diente de la cueva de la cobra en interés de la ciencia, dejando abierta la puerta a futuras evaluaciones. Las personas que estén trabajando en este campo en 30, 40 y 50 años con tecnologías totalmente nuevas lo apreciarán. Reflexiona Kendra Shirk, investigadora de la Escuela de Medicina de Harvard, especializada en ADN antiguo y exploradora de National Geographic que no participó en la investigación. Sin embargo, los indicios de que el molar es denisovano son poderosos. Todo encaja con lo que esperaríamos de un molar inferior denisovano, comenta Benz Viola. Número 22. La aguda escasez de fósiles denisovanos dificulta las comparaciones. Hasta ahora, los vínculos más importantes del molar del Laos con los denisovanos y no con los neandertales son su similitud con los molares de la mandíbula tibetana y su localización. Si bien la dentadura del hombre de Denisova es parecida a la del hombre de Neandertal por los fósiles encontrados, parece que los neandertales nunca se aventuraron tan al este como para llegar a Laos y al sudeste asiático. En cambio, la información genética indica que los denisovanos probablemente se asentaron en el sudeste de Asia. La significativa escasez de fósiles denisovanos constituye un persistente desafío para relacionar anatómicamente a los diferentes homínidos. El hecho de que la evidencia laoasiana sea un molar inferior hace más difícil la confirmación, ya que el único patrón de comparación firmemente identificado como denisovano es la mandíbula del Tíbet. Número 23. Asia se ha revelado como una gran fuente de fósiles, pero estos no han sido suficientemente estudiados. Sin el respaldo del ADN o de otras proteínas, es muy difícil decir algo concluyente, señala Aida Gómez Robles, paleoantropóloga de la University College de Londres, que no participó en la investigación. Sin embargo, es posible que unos cuantos restos del hombre de denisovano estén esperando en los techos y en las paredes de las cuevas, a poca distancia de las cabezas y de los ojos de los investigadores. En toda Asia ha sido encontrada una deslumbrante variedad de fósiles homínidos. Por ahora y ante la falta de evidencias, estos restos han sido incluidos en un vago conjunto llamado Homo arcaico, cuyo hombre solo dice que los huesos y dientes son antiguos. Número 24. Es posible que veamos en los museos restos de denisovanos que no han sido detalladamente estudiados. Algunos estudios de los últimos años han sugerido que varios de los fósiles acumulados en varias partes del mundo y todavía no suficientemente catalogados podrían ser de denisovanos. Lo más probable es que llevemos mucho tiempo observando denisovanos en museos y en instituciones de fósiles, pero no hemos sabido cómo llamarlos, explica Shackelford. Entre tanto, el equipo que encontró el diente de la cueva de la cobra tiene previsto realizar algunas investigaciones adicionales, incluyendo la química del carbono y el oxígeno del esmalte dental. Estos estudios podrían sugerir el tipo de alimentación que consumía la niña, presuntamente denisovana de las montañas anamitas y el clima que soportaba hace más de 130.000 años. El potencial paleontológico de Laos es incalculable. Llevamos más de 10 años trabajando allí y todavía no hemos logrado salir de la primera montaña, concluye la doctora Laura Shackelford. Número 25. Los dientes guardan el secreto de la dieta. Los isótopos de carbono presentes en los dientes informan sobre el tipo de alimentos vegetales que una persona consumió hace cientos de miles de años. Esto es posible debido a que la relación entre el carbono 13 y el carbono 12 cambia con las particularidades de la fotosíntesis de cada planta. Las especies vegetales adaptadas a climas secos como el maíz, el mijo y el sorgo, así como las acostumbradas a climas áridos como los cactus y en general todas las plantas terrestres, ejecutan diferentes procesos fotosintéticos, lo que genera distintas proporciones de isótopos de carbono. Algo parecido ocurre con los isótopos del nitrógeno, el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15 para identificar dónde se ubica la dieta de un individuo en la cadena alimentaria. Los animales vegetarianos presentan una proporción de isótopos de nitrógeno menor que los carnívoros. Incluso puede saberse si alguien estaba comiendo pescado y otros alimentos del océano. Número 26. Los dientes guardan el secreto de la región de procedencia. Los dientes pueden revelar el lugar en el que vivió una persona en el pasado, incluso si se movió por largo tiempo entre dos sitios gracias a los isótopos de oxígeno y estroncio. Las proporciones de oxígeno 16 y oxígeno 18 en la lluvia cambian con el tipo de clima. Como el agua que consumían los hombres prehistóricos a menudo provenía de la lluvia por las proporciones de los isótopos de oxígeno en sus dientes, puede saberse en qué regiones del planeta vivían. Las rocas guardan los isótopos de estroncio, el estroncio 86 en forma muy precisa, dependiendo de sus tipos y edades. Estos isótopos pasan al suelo y eventualmente a las plantas que comen los seres humanos y demás especies de fauna, incorporando la información a su dentadura. Los científicos apoyan su trabajo en mapas de referencia en los que tienen mapeados los isótopos de oxígeno y estroncio en diferentes lugares, basados en mediciones isotópicas en el suelo, el agua, la flora y la fauna. Luego contrastan la data de los dientes con los mapas y pueden saber incluso si un individuo vivió en un único lugar toda su vida. Número 27. Los denisovanos fueron reconstruidos facialmente. Desde que los primeros restos del hombre de Denisova aparecieron en Siberia, Rusia, una de las preguntas que se hacían los científicos era cómo sería su apariencia física. Esta inquietud tuvo respuesta en 2019 cuando un equipo de especialistas de la Universidad Hebrea de Jerusalén realizó una reconstrucción facial de un individuo denisovano. Tras hacer un estudio genético del grupo, los expertos pudieron inferir un conjunto de características anatómicas de los cercanos parientes antiguos del hombre moderno y recrearon su cabeza y su rostro con la ayuda de programas informáticos. 28. Todos somos africanos. Si bien la fusión de un espermatozoide con un óvulo genera el ADN particular del individuo que nazca, hay unos componentes llamados mitocondrias que vienen únicamente del óvulo, es decir, de la madre, sin mezclarse con el material genético del padre. En virtud de ese ADN mitocondrial es posible viajar hacia el pasado a través de la estirpe materna. Existen también ciertos genes que se comportan como relojes moleculares, ya que miden la tasa de mutaciones sufridas a lo largo del tiempo. Mediante el conteo del número de cambios puede conocerse la antigüedad de un individuo y establecer vínculos entre organismos antiguos y actuales. Gracias al ADN mitocondrial y a los relojes moleculares, se sabe que todos los seres humanos tienen una madre común llamada la Eva mitocondrial, una africana que vivió hace cerca de 200.000 años. 29. El linaje Homo sapiens Los ancestros más antiguos de los humanos crecieron en África hace aproximadamente 3 millones de años. Entre los austrolopithecus y los Homo sapiens han existido muchos homínidos de diferentes especies, incluyendo al hombre del Neandertal y al hombre de Denísova. Mediante la secuenciación del genoma humano se ha podido estudiar y contrastar la estructura genética de los humanos modernos con sus antepasados en un viaje de decenas de miles de años hacia atrás. Gracias a las modernas técnicas de secuenciación, es posible obtener el genoma de especies homínidas extintas. 30. Los genes Neandertales y Denizobanos están en los seres humanos de la actualidad. Hasta 2021 se había realizado la secuenciación genética de 23 individuos pertenecientes a homínidos arcaicos y extintos, incluyendo 4 Denizobanos, 18 Neandertales y un híbrido de padre Denizobano y madre Neandertal. Las dos especies se mezclaron con los hombres modernos, ya que el 5% del genoma de los habitantes de Oceanía proviene de los Denizobanos y el 2% del genoma de los no africanos es Neandertal. Igualmente, el linaje Denizobano también forma parte del genoma de los asiáticos de la actualidad. 31. Los europeos caucásicos deben su apariencia a los Neandertales. El lomo Neandertalensis presenta la particularidad de que no se ha encontrado su ADN mitocondrial en los humanos modernos. Existen varias teorías para explicar esto, pero lo cierto es que los genes Neandertales forman parte del lomo sapiens. Por ejemplo, el aporte de la genética Neandertal en la piel clara de los europeos alcanza hasta el 70%. El color de piel más claro de los europeos actuales no se hizo frecuente hasta bien avanzado el periodo neolítico, cerca de 5.000 años antes del comienzo de la era común. ¿Cuánto realmente conocemos de nuestro pasado? ¿Y cuánto nos falta por conocer? Por lo visto sabemos muy poco, pero existen razones para pensar que esos vacíos de información se irán llenando poco a poco, gracias, en buena medida, a nuevos hallazgos sobre el hombre de Denizoba. Después de todo, no es poco lo que sabemos sobre los denizobanos, considerando que las muestras que tenemos sobre ellos caben en una bolsita para un emparedado. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 31 misterios del hombre de Denizoba. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Gracias!